¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Sherlock Holmes Devil Daunter. Lo sé gente, lo he dejado un poco abandonado este juego desde que no tenía tiempo las 3 semanas que estaba en aquel turno y las 2 semanas de vacaciones. Que por cierto también ya me recuperé de salud, entonces pues vamos a seguir gente, vamos a seguir con este Sherlock Holmes Devil Daunter. Y bueno, trataba de ponerme al corriente gente, y bueno de acuerdo al video anterior, creo que es capítulo 2 me parece. Que fuimos a ver a este tipo, ¿cómo se llama este tipo? A este, Lord March. Entonces, pues como saben el juego no te da pistas de qué tienes que hacer después, sino solo te da una indicación. Entonces, como segunda tarea, bueno como última tarea, examinar la caja que encontró Tom, pero antes de esa nada más decía investigar la desaparición del padre de Tom. Lo que hice fue venir aquí con el chico, y pues en pocas palabras este chico encontró esta caja que tenía guardada su papá desaparecido. Y pues vamos a ver qué es este, a ver qué pistas nos da. Una llave, esto no sé qué es. Ah, para limpiar un... Para engrasar armas, esto debe ser que... Insidia militar. ¿Qué tenemos aquí? Una llave, una llave, una llave hallada en la casa de Tom, y pues la insignia, insignia militar. Ok. Tenemos que encontrar... Aceite. No, no quiero eso. Quiero esto. Aceite. Ok, aquí. Ok. Este escojo de la caja fue usado para cobrir un arco de fuego. Tom, ¿tiene tu padre algún otro propietario? No. Al menos, no creo que lo. Ah, ok, tenemos que ir por el, por el... Ah, wow, se me están acabando las baterías. Recoger a Toby... Ir a la casa de Hurt. Averiguar dónde pudo esconder el fusil, George Hurt. Vamos por... Ok, averiguar dónde pudo esconder el fusil. Vamos por... Entonces vamos por el perro que está en... En nuestra casa. Vamos, vamos a ir entonces... Nos va a ser de ayuda la primera vez que vamos a interactuar con el... Con el perro de Sherlock. Si se dan cuenta, así está un poco complicado como que... El juego no te dice mucho, o sea, el juego te da una indicación y tú tienes que, pues, seguirla, ¿no? Pero, pues, más que nada, aparte de seguirla, pues, es este... Pues arreglártelas por tú solo, por ti solo. O sea, si no encuentras la pista, pues, tienes que hacer lo imposible para buscarla. Que siempre está, pero... Lo complicado está en encontrarla. Vamos a esperar a ver... Que cargue... Digo, de por sí se tardaba mucho en cargar. Sí, de hecho ya se tardó. Ya se tardó algo. Algo de tiempo. En lo que yo pongo... Ah, ya está, ya está. En lo que yo pongo... Cargar el control. Si no, nos voy a dejar tirados. Y luego, ¿qué hacemos? Ok, examinar la caja. Vamos por... Toby. Déjate ganar la mantencia. Está bien rellenito. No. ¿Nos sale el icono del perro? Ok, entonces tenemos que ir a casa de Marge. Ah, eh... Pensé que teníamos que ir a la casa de Marge. Digo, lo estaba diciendo. Pero, pues... El plan sigue igual. O sea, ir a la casa de... De Tom. Pues averiguar qué está pasando. Otra vez. O sea, nada más vinimos por Toby. Esperar a que cargue. Vamos a ver qué pasa con esta interacción con... Con Toby. Cómo se desarrolla. Porque tiene unas cosas interesantes en el... El juego, ¿bien? Que, pues... A pesar de todo, sí... Sorprende un poquito. Vamos a... Ver si ya... Carga. Creo que nos tardamos más en esperar a que cargue... Que en... Lo que llevamos jugado, gente. Vamos a ver, vamos a ver si ya... Ahí, listo. Vámonos. Sí... ¡Ah! ¡Somos el perro! ¡Wow! ¡Esto sí! ¡No me lo esperaba! ¡Ok! ¡Ehhh... ¡Nosotros abrimos la puerta! ¡Ehhh! ¡Esto sí! ¡No me lo esperaba! el perro, gente, aparte de que está muy chistoso el perro, y no me acuerdo con cuál corría ah, cambiamos a primera ah, ya me acordé con cuál corría, nos viene siguiendo este no, yo había visto una sombra, en serio bueno gente, pues como lo vieron se atoró el juego en serio, se atoró vamos a ver si no sucede lo mismo o sea, fue en esta parte ok, lo bueno es que no llevamos mucho avance pero vamos a ver si nos atoró ok, esta vez nos atoró vaya suerte, en serio gente, vaya suerte el rastro llega hasta acá ok, se va acá nada más me hizo dar una vuelta de embalde ok, vamos a ver parece que no le da pena perder a su perro hacerlo ok, hay dos sitios vamos a ir aquí primero oh, como que se sube el perro ¿no? algo así pero no creo que sea ahí o sea no hay, no hay nada y otro rastro está acá ok vamos a ver ah, que vuelta tan tonta jejeje ok ahí es el lugar volvemos a tener el control de Sherlock vamos a ver ah, la guardia del hermitaño ok oh, aquí está la puerta que que tiene la cerradura de esa llave ok wow y es un pasadizo ok esto sí es raro ok pues al parecer todavía no hay nada de almacén ah, ok entonces supongo que no es solo de una persona sino varias personas dejan cosas aquí supongo quiero suponer ah Wilson son ok nada más con eso bastaba no para que viera ok ¿qué lugar tan extraño? ¿qué lugar tan extraño? ok tomando a Sherlock bueno una más comer las cajas ya ya sabe ok nos queda esta esta no se abre ok 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 vamos a ver cómo vamos a entrar usa las ganzúas las ganzúas apropiadas para levantar los pernos de la cerradura y dejar libre el el seguro que hay de la cerradura ok es la ok supongo que esta es la 2 no ok ok esto está un poco raro ok nada más con una supongo una es para unas yo pensé que se usaban varias ganzúas news clippings on lords in the education program why are they here lord match en asociación con sus amigos lord harrington lord collins es el cofundador del programa de educación especial al asistir a los pobres para que mejoren sus vidas y construyan un futuro mejor estos tres caballeros sin duda ayudan a elevar el nivel de nuestra esforzada asociación bueno este es otro ok son tres tipos carta de despedida querido tom si estás leyendo esta carta significa que estoy muerto siento muchísimo que las cosas hayan tenido que acabar así pero no tenía lección tienes que entenderlo eres un chico muy listo y estoy muy orgulloso de ti espero que un día lo entiendas y me perdones hijo mío te quiero muchísimo no te entristezcas procura ser feliz crecerás y algún día te convertirás en un hombre antes de lo que piensas no estará solo tu madre y yo cuidaremos de ti desde el cielo tu padre tu padre te quiere ok dame dame esto listo con evidencia que descubrimos antes esto es listo de selector participantes para el programa de de la de la según este poster John Strobridge se pierde vamos compare esto con personas de herse documents daniel david ok y aquí no están o si patrick aquí está patrick tanner ah ok creo que pasé un william este también este aquí está mirar si falta tomas tomas kelly ok y de hecho de hecho todos están enmarcados no es este es este este hombre aparece en ambos documentos ah ok y los vamos a enmarcar este en los dos documentos patrick patrick y por aquí está aquí mismo aquí mismo hay también john tomas o john tomas aquí está ok si se dan cuenta los los que están en esta lista y que están enmarcados están enmarcados con una x o sea como que han sido eliminados o algo así vamos a ver esto no le no le entiendo muy bien están conectados o sea o sea si hay conexión entre el trabajo especial y el programa de jurs ok cartas 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 de un amigo que yo de jorge te entiendo te entiendo y es muy triste estoy como tú no soy capaz de encontrar trabajo ni el más mínimo mis hijos no tienen nada que llevarse a la boca cuando intento encontrar algo los jefes me sueltan que no quieren heridos trabajando para ellos nuestro servicio militar no significa nada nuestro país nos llevó a la guerra y ahora se desentiende de nosotros a nadie le importa ok esto es un tema algo duro no para los los que pues fueron a la guerra no ahora no no tienen trabajo no pueden encontrar trabajo por la misma razón orden en nombre de su majestad de su majestad la reina victoria del reino unido de gran bretaña e irlanda joe frederick russell burgham mayor del ejército británico declaró que el país hace extensiva su gratitud a george un honorable soldado del reino unido de gran bretaña e irlanda por su valor en el servicio militar el ejército británico le concede por la presente la medalla a la conducta distinguida y le retira del servicio debido a heridas sufridas en el ejército del deber mayor frederick russell burgham ok supongo que esa es la medalla no ok son balas no son y todavía aquí hay dos el caso este caso debe haber sido lleno de cartas tiene razón no está el no está el si también el oro te aprobamos un en el corazón bombas yo Señor, herido. Herido. La carta de despedida. Sabía que no tenía posibilidad de deshustar. Por eso le escribió una carta. O sea, tiene incoherencia las dos. Pero no se la doy a Tom porque hay posibilidades de que siga habido. Puede ser, me voy a ir por esta. Vamos a tratar de que... ...haga una esperanza, digámoslo así. Quiero inclinarme porque puede haber una esperanza. Espero. Aunque, bueno, digo, no parece. Una mapa de Eppin Forest. Eppin, ¿no? Ok, mapa del bosque de Eppin hallado en el sótano de George Horse. Investiga la desaparición. Ok. Trabajo especial de HUNS negativa. Trabajo especial. Trabajo especial. Trabajo especial. Trabajo especial. Trabajo especial. Perdido. Preparativo. Violencia al trabajo de George Hun Sin duda está teñido de violencia Dado que se llevó al fusil Eso es cierto Eso es cierto Ok, desaparecidos todos los participantes del grupo S Cierto porque están tachados Ok, todavía podemos unir más hilos Ok, y este Ok, ¿ninguno? ¿En serio? Esta de pobres La negativa Colocarse En casa de March 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 Ok, entonces nos manda directo a la casa de March Supongo que todos los que estaban en esa lista han desaparecido Quiero pensar o fueron eliminados Puede ser A lo mejor que El El papá de Tom Pueda estar a vivo O sea Como que te conduce hacia ahí O sea Disimuladamente te lo dice El juego Pero pues también puede ser que no O sea Está muy extraño esto O sea Como que Las dos Las dos partes Tienen razón Lástima que podemos elegir una Pero Si nos ponemos a pensar Las dos Tienen lógica Pero vamos a ver Que va a ser Dice pues ya ¿Qué puedo hacer? Ok No creo que entremos por la Por la puerta Ok Camine rápido Camine rápido Ok Supongo que esto Nos ayudará en algo La escalera No No Por eso digo que no La puerta trasera Vaya Ok Esta sí Esta tiene que ser La La dos La número dos ¿No? No puedo elegir la otra Ganzúa No No quiero salir ¿Es la dos? Tiene que ser dos No hay espacio No hay espacio para este lockpick No hay espacio para este lockpick Es algo complicado No hay espacio para este lockpick Pero Ya lo estamos entendiendo ¿Qué puedo ayudarte? Ok, yo como de que tengo que hacer, que tengo que hacer Ok, tiene algo de los posibles No sé si estemos como por tiempo Yo no encuentro nada Más que el cuadro Huellas, ok Oh, una caja fuerte Oh, una caja fuerte Ok, ya viene este tipo, en serio Corre, corre, corre En serio no llegamos Yo pensé que si íbamos a llegar, gente Fue muy rápido Ok, aquí vamos, aquí vamos de nuez, aquí vamos de nuez, gente Corre, 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 corre Ahí, esa tora, sí Ahora sí Pero el cuadro no estaba colgado, sí No lo dejó colgado, sí O sea, y como no se dio cuenta que el cuadro no estaba colgado O sea Rota el radial, localiza el punto donde el sonido confirma la combinación correcta Ok, ya, rota Ok, creo que es ese, ¿no? Vamos a ver Ok, mucha concentración Ok, money, money, money Una carta Carta de Lord Harrington Admiro mucho a esos pobres, son una brisa de aire fresco Hablar con ellos es todo un placer y son brillantes, no como nosotros Quizás sean ellos los que hubieran debido ser nobles Y nosotros simples plebeyos, Lord Harrington Ok Hoy Invitación a la reunión, querido Lord Marx El 7 de noviembre nuestra reunión comienza en el roble de Gruston Adjunto en un mapa para que pueda encontrar el lugar sin problema Lord Colley Este es el mapa Ok, es acá Herido artículo, invitación El club, no, no Lord Marx fue invitado a la reunión Cerca del roble Artículo del periódico Ninguno, de seguro Sí Entonces tiene que ser club Ninguno Ok, lista de pobres Yo estaba interesado en el programa de educación especial Pero nada más Recoleta información sobre los pueblos y los nubes involucrados Puede que sea la segunda Interesado Interesado Pero nada más Puede, me inclino si está Ok, ya conectó una Ok, ya conectó una El señor Hun sabía algo Sabía algo de algunos de los desaparecidos del programa de educación especial Puede y por eso pudo desaparecer Ok, ya ¿Eso era todo? No había más Y ahora sí ¿A dónde nos vamos? Ok, aquí hay algo Aquí hay algo Ya nos marcó algo Otra carta, supongo Carta política sobre Marx Hasta el día de hoy Y según Mis estimaciones El programa de educación especial Ha salvado más de 200 individuos de la miseria Y los ha elevado para que ayuden a construir y sostener los cimientos de nuestro próspero imperio Tal es así Gracias a la sabiduría y la previsión de Lord Marx Un político sabio y progresista Ha desarrollado un gran trabajo en este campo A la vez que ignoraba las críticas Y la intromisión de sus arrogantes colegas Están obcecados en sus modos ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ah, ok, aquí hay Ah, ok, es para buscar algo Una carta Carta a Lord Collins Querido Lord Collins Tengo claro que podíamos aprender Muchísimas cosas sobre la gestión del imperio de aquellos A los que pisoteamos Esa misma gente a la que Desahuciamos y matamos de hambre En las sombras de nuestras propias ciudades Aquí O en el extranjero Lord Marx Ok, eso nada más es para moverlo Aquí hay algo Carta de un pobre Querido Lord Marx Gracias al programa de educación especial Mi vida ha cambiado por completo No sabía cómo agradecérselo Así que Recogí esta flor para usted Gracias Ok Espera Ya no me deja interactuar ¿En serio? Ok El roble de Grusson Está marcado en el mapa Adjunto en la imitación Investigar Colocarse en la cárcel Y averiguar Ok La casa Aficionado a la casa Violencia Creo que así puede estar muerto Así que vamos a cambiar la Violencia Ok ¿Qué más puede haber? Aquí Ah Puedo esconderme Vaya Realmente ya no creo que haya nada Supongo que tenemos que salir Del despacho Y Ir hacia otra parte De la casa Hmm Sugeriría que Tu enfermedad actual Es quizás más Que un caso simple De influencia Lord Marx ¿Dónde Sería tu compañero Doctor Watson? Oh Está ocupado Pocando su nariz En el negocio De la vida de otras De la gente Estoy seguro Reacciones rápido No estoy seguro de interrumpir Pero tengo que recordarte De tu reunión ¿Es ya tiempo? Mis disculpas Doctor Watson Pero estamos esperados En el lugar ¿Podemos ofrecerle un levantamiento? ¿Estás fuera? No estoy seguro De eso es De tu condición Yo valgo Tu opinión Pero la miseria Nunca resta Y yo Necesito Bueno Por favor Take buena Cuidado De ti Lord Marsh Te enviaré Mi diagnóstico Doctor Fisher Gracias Doctor Watson Adiós Wow Parece que se enojó Se veía molesto Aunque no comprendo De dónde salió Ese Supongo que fue La tos La tos que tenía Lord Marsh Que causó Esa distracción No sé Se escuchó Como si fuera un golpe O Se rompieran vidrios Ahí Lo notaron cuando Recogimos de inmediato El pañuelo Con el que tosió O en el que tosió Más bien Supongo que era su tos No No era otra cosa Porque pues Si no se hubiera visto O se hubiera Hubiera hecho una reacción Más que nada Vamos a ver Vamos a ver Esto se pone bueno Gente Se pone buena Esta investigación Esperemos a que cargue Porque se tarda años En cargar Dios mío Ok Ok A ver si ya carga Ok listo Y se pone a cargar Otra vez Es en serio Ok Documentos Investigar La desaparición Del padre De Tom Ok gente Pues se me hace un buen momento Para dejar el video Hasta aquí gente Espero que les haya gustado Me gusta gente Me gusta Como vamos progresando En nuestra investigación Con Sherlock Se viene algo interesante Gente Se viene algo interesante Que descubrir Más que nada Gente Pero eso no gente Espero que les haya gustado El video A mi me gusta Como va la investigación Espero puedan apoyarlo Y compartirlo Y nada gente Nos vemos en el siguiente video Adiós Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver